Al parece que la ex payasita de Sabadazo, siempre está rodeada de la polémica, y no solo por mostrar sus gomitas en la reciente edición de la revista para Caballeros H. Araceli Ordaz, mejor conocida por todos como Gomita, fue detenida junto a su familia por la policía del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Haciendo uso de su cuenta de Twitter que cuenta con más de 452.000 seguidores, Gomita decidió compartir un vídeo y el motivo por el que se enfrentó a dichos policías. En la denuncia de Gomita se explica que sin ningún motivo, su padre fue interceptado en una de las carreteras del municipio de Nezahualcóyotl, cuando los uniformados le solicitaron sus documentos. Sin ningún problema el padre de Gomita entregó sus documentos como la licencia de conducir, sin embargo, la policía le retuvo dichos papeles sin dar motivo alguno.